De mucha preocupación, porque la información que popularmente se está transmitiendo es que es como una gripe. Y recordarle al pueblo que no es una gripe, es COVID-19 con una variante diferente, mucho más contaminante. Desde el Ministerio nos hemos preparado, tenemos abastecimiento de insumos, abastecimiento de pruebas, abastecimiento de vacunas, la capacidad de trabajar rápidamente a la búsqueda del diagnóstico, pero sigue siendo un proceso de alto nivel de preocupación. Los síntomas que presentan los portadores de esta nueva cepa son distintos a los ya conocidos. Entre ellos cabe destacar que ya no hay pérdida de olfato. Además, se sabe que el cuadro de infección podría ser mucho más grave en personas no vacunadas. En este caso también yo creo que es bien importante mencionar para que la población general tome en cuenta de que la sintomatología que produce la variante Omicron es diferente a las demás variantes. En este caso hay varios signos que vamos a observar, como por ejemplo fatiga, congestión nasal o secreción nasal, eso es bien importante, dolor de cabeza y otro signo que se ha observado, síntoma, es el dolor de garganta. De hecho mucha gente reporta, pues voz ronca o cambio de voz cuando ha estado infectada con esta variante. Esto difiere, digamos, bastante de lo que se había observado con otras variantes, como pueden darse cuenta Omicron, pareciera compartir muchos síntomas, mucho más parecidos a lo que se conoce como una gripe, por ejemplo un resfriado. Según el Laboratorio Nacional de Salud, de una serie de pruebas tomadas entre el 27 de diciembre y el 7 de enero recién pasados, el 94.5% tiene una alta sospecha de ser Omicron, por lo que han enviado un nuevo lote para su análisis a laboratorios en Costa Rica y Panamá. Mientras que en Guatemala, si el sospechoso cumple con toda la sintomatología y su prueba sale negativa, hay todo un protocolo establecido. La recomendación es, si la prueba ante una persona que tiene síntomas, la prueba de antígeno es negativa, ya sea que se repita la prueba a las 48 horas, por ejemplo, 24 horas para descartar cualquier enfermedad, o estrictamente, por favor, realizar la prueba de PCR para descartar los casos o confirmar que sí tenemos un caso de COVID-19. ¡Gracias!